La policía dijo que está buscando a un sospechoso de un asalto a un banco. Él es Charles Young, de 52 años de edad, y sigue en libertad, pero la policía ya presentó cargos. El robo tuvo lugar en un banco de UMB ubicado en el 315 Sur Gene Street. Según las autoridades, el hombre mostró un arma en el momento del robo y se fue con una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. No se reportaron heridos en el incidente. Si reconoce al sospechoso, puede llamar a la policía de Raymore al 816-331-0530.